Ante una mordedura de víbora, conviene quitar anillos, relojes o cualquier objeto que obstruya la circulación. Es muy importante mantener la calma. Y si el área afectada se hincha o cambia de color, es muy probable que la serpiente sea venenosa. Por eso, hay que conseguir ayuda médica de inmediato.